El asesinato del estadounidense Taylor Christopher Meyer Asaltante conocido como El Rocky y Rafael GN, ambos originarios de Tabasco El anterior cómplice de El Rocky apodado El Marino Fue detenido dos días después del homicidio del turista en este parque Y permanece recluido por ese delito Meyer había llegado de vacaciones con un grupo de amigos de la universidad Y fue víctima de un asalto cuando se apartó de su grupo y del lugar donde se hospedaba El asaltante conocido como El Marino está preso Y la misma carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General Conduce a Lyon H.E. como cómplice en este delito